Ahí estaba entonces Cali, Cali Pachanguero. ¿Cómo están? Buenas noches, queridos amigos. Ya estamos una vez más aquí en Noche de Miércoles. Integra Son, o Integra Mi Son. Música, raza y color. Buenas noches, DJ Camilo. ¿Cómo están? ¿Todos bien por ahí adentro? Genial. DJ Mero, tremendo video que te lanzaste de día. ¿Ah? Cali Pachanguero, del grupo Nietzsche. Cali, Colombia. Oye, sí, un saludo para nuestros amigos colombianos. Hoy día tenemos mucha música colombiana. Ya que hoy día es una noche de baile, es una noche de salsa, una noche de bachata, una noche de pasarlo bien. ¿Dónde? En Pub de Yahoo. Aquí estamos, en la esquina de La Buena Onda, donde lo pasas bien tú. Así, todos los días, de lunes a domingo, tenemos tragos, cervezas, tablas, pizzas, sushi. El sushi, ¿ah? El crepé. También es muy... Y los tragos, bueno, de mi amigo Tote, que trabaja espectacular, Tote. A partir de las 6 de la tarde, ya está sirviendo sus traguitos para el after office. A partir de las 6 de la tarde, todos los días, chiquillos, para después del trabajo, lo mejor, ir a Pub de Yabú, que nos está esperando en España con Maipú. Así que un saludo para todos mis amigos ahí. También tenemos happy hour y todo eso hasta las 23 horas. Y a veces un poquito más, un regalito para la gente. Hoy día, miércoles, hoy día, miércoles, está en este momento, haciendo clases, Laverito, Lavero Estuardo, está haciendo clases de bachata, estilo femenino, también estilo sensual. Y después, un ratito más a las 23, parte nuestro amigo Sebastián Andrade con las clases de ruedas de casino, que ya la estuvimos viendo en algún momento, este baile de pareja, que se hace en una ronda y que se pasa muy bien. Bueno, a partir de las 23 horas hasta las 12. Y de ahí parte toda la música con nuestro amigo, que le vamos a mandar un gran abrazo, un gran saludo a mi amigo Héctor Núñez, el Mafla, que anda un poquito aproblemado. Todos sabemos que tenía algún problemita con su hijo, que está un poquito enfermo. Así que un gran abrazo, amigo. Dale para adelante, no va siempre para arriba. Usted sabe que nunca se decae. Así que ahí estaremos. Vamos a inventar algunas cositas juntos con nuestro amigo Héctor Núñez, que hoy día está cantando en Deyabú. No se olviden. Y después nuestro amigo DJ Tui. Y tenemos toda la pachanga, animación, dos DJs. Así que no se la pierdan hoy día, miércoles en Pab Deyabú. Un saludo a todas las colonias, a mis amigos de Cuba, de Perú, de Argentina, de Punta Arena, de Natales, de Porvenir, de Puerto William, de todo el mundo donde nos ven. Un saludo para todos ustedes. Seguimos escuchando música, tenemos invitados importantes, trajeron instrumentos, tumbadoras, claves, de todo. Así que lo vamos a pasar regio. Seguimos con la música, desde Colombia, con nuestro amigo Mero. Rico. Mi cara, astuta, taimada, vives pensando mal, traviesa y bribona, mujer tan descarada, tú eres chica mañosa y me quieres engañar, tú eres chica mañosa y me quieres engañar. pícara, 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 pícarona, seductora y tramposa, después que estás amor, te empeñas en volar, como la paloma, volar, 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 como la torcas, descuidando el nidal. Pícara, cruzaste la frontera, me diste de otro lago, estaba envenenado y ahora vuelves a mí. Cruzaste la frontera, me diste de otro lago, estaba envenenado y ahora vuelves a mí. No crees que es una falta, no crees que es un descaro, pícara, 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 ya me olvidé de ti. No crees que es una falta, no crees que es un descaro, pícara, pícara, ya me olvidé de ti. Pícara, 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 Ya me ojo y vive de ti No vuelvas más a mí Picará, 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 picará No crees que es una palita, no crees que es un descaro Picará, picarona, ya me olvidé de ti No crees que es una palita, no crees que es un descaro Picará, picarona, ya me olvidé de ti Picará, picarona, picará, picarona, picará, picará Ya me olvidé de ti Picará, picarona, picará, 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 picará No vuelvas más a mí Picará, 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 picará Pero así te quiero Picara, picarona, picara, picarona, picara, picarona Ya me olvidé de ti Picara, picarona, picara, picarona, picara, picarona No vuelvas más a mí Picara, picarona, picara, picarona, picara, picarona, picara, picarona Picara, picarona, picara, picarona, picara, picarona Ya me olvidé de ti Picara, picarona, picara, picarona, picara, picarona No vuelvas más a mí Y bueno, como ya decíamos recién, noche de fiesta hoy día, noche de miércoles, ya vacaciones. Un saludo para toda la gente que está de vacaciones, que ya se salió a tomar unos traguitos, que están prendiendo la noche, y también para nuestros amigos que están en la casa. Y nuestras amigas también, no se olviden del WhatsApp, el numerito del WhatsApp, manden saludos, manden algún pedido, algún temita, alguna cosa, a ver si lo encontramos aquí con DJ Camilo o con DJ Mero. Estamos aquí junto a nuestros amigos, nuestros invitados de esta noche. Estábamos escuchando una cumbia desde Colombia. La verdad que queremos tocar un poquito Colombia hoy día para nuestros amigos colombianos y para toda la gente que nos escucha. La salsa, la verdad que es una cosa universal desde aquí, en el fin del mundo. Soneros bajo cero, bailando salsita bajo cero. En el único lugar donde se baila bajo cero, creo yo, ¿no? Puede ser, capaz que no. Integración, música, raza y color. Señor, ¿cómo estás, amigo Pato Andrade? Como siempre, es un agrado recibirte aquí en este agravable estudio donde hacemos música. Exacto. Agradecido por la nueva invitación esta semana. Siempre vas a estar, ¿ah? Sí. No es la idea de venir una sola vez. La idea es venir muchas veces. Antes que te vayas de vacaciones. Claro. Ya te vas yendo ya. Ya. Genial. Vamos a saludar también a José Zóñiga. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias. Música también. Por la invitación, agradecido de que me hayan invitado una vez más. Y bueno, aquí estamos para... Y hoy día ya con las tomadoras, con los instrumentos, trajo la clave, allá con los bombos, Patricio. Varias cosas más. Y varias cosas más. El hombre que tiene todos los instrumentos de... Cada viaje que va, se trae un instrumento. Tiene alguna cosa. Oye, Patricio, bueno, sí sabemos también que... A ti te gusta mucho la música colombiana, Sobre todo, a pesar de que tú eres músico desde muchos años. Escritor también, quería tocar ese tema. Patricio Andrade, escritor de canciones, sí, intérprete, músico. También has estado en los festivales en la Patagonia. Con temas de inéditos tuyos que tienes. También vamos a conversar de eso. Perfecto. ¿Cierto? No es un problema. ¿Qué te parece la música de Colombia? Es una música... Bueno, de partida, muy alegre. Tiene toda la... Obviamente la influencia negra. Al igual que la música cubana y la música latinoamérica. Latinoamérica, ¿en qué negras? Toda la raza afroamericana. Que se quedó viviendo acá. Hasta en Uruguay, por ejemplo. De todas maneras. Uruguay también, con su candombe. Cada país tiene sus cosas. Tengo familia en Colombia. Tengo dos sobrinas. Ah, mierda. Entonces, por eso es el motivo que yo he viajado varias veces. La he viajado varias veces. Para allá. Y la mujer también es colombiana. De todas maneras. Así que tú la conociste. Sí, pues se alcancé a conocerla. Entonces, yo tengo mucho vínculo. Tengo muchos amigos acá en la ciudad de Montalegre que son colombianos. Mira, qué bien. Bueno, los vamos a invitar. El otro día estuvimos con un amigo también cubano. Vamos a invitar de repente algún amigo colombiano. Sé que tienes una... Que en algún momento como andas haciendo algunas bandas por ahí. Creo que tienes algunos extranjeros también dentro de... ¿Algún colombiano ahí también? Sí, sí. Ferrey Caicedo, que es cantante. Ya. Otro amigo que también es percusionista. También. Todos muchachos de color. Genial, ¿eh? Los buscamos así como una aguja en el pajar. Con pinzas. Con pinzas, claro. Genial, genial, genial. Y tú, José, igual dentro de tus bandas también. Siempre haciendo... Bueno, igual Arta Cumbia, ¿no? Arta Cumbia, Arta Cumbia. Estábamos escuchando la cumbia colombiana. Sí, la cumbia colombiana. Esto era Luis Lambi y la zona de malecón. Ya. El cantante original de la zona de malecón que se separó y ahora es Luis Lambi y la de malecón. Ah, sí, mira. Y este era el Picara, Picarona. Los temas originales de Luis Lambi. Sí. Escrito por él y todo. Los músicos saben harto de los intérpretes y de todo. Se acostumbren. En la música, ¿verdad? Estudiar e investigar a la gente, ¿no? A los intérpretes, a los cantantes. La discografía, de repente. Bueno, de ahí, de la zona de malecón nace todo. O sea, todo lo que es la cumbia. Ahí está el trasfondo de todo. De ahí nace todo. La cumbia, ¿cierto? Todo lo que es ritmo bailable. Bailable. Lo que mueve. Bailable. Bueno, de ahí salió. De ahí salió todos los referentes que hoy en día están. Sí, claro. Hay un joven que está cantando ahora que está en Chile, ¿no? Que es el hijo de... Lucien Landais, ¿puede ser, no? Sí, claro. Que hace... ¿Cómo se llama ese... Ese muchacho? Es buenísimo. Y canta igual a su padre. Y hace hip hop también. Hip hop. Hace hip hop, hace un poquito de salsa. Sí, el hijo de Lucien Landais. Él vive en Chile. Sí, por lo que... Estuvo aquí en la... Estuvo en la jornada, ¿no? Si no me equivoco. Estuvo en la jornada, claro. ¿Cierto que sí? Oye, ese hombre es genial. Yo he visto sus videos que tiene en YouTube. Hace mucho hip hop. Es terrible haciendo hip hop. Es muy bueno. Tiene una prosa, pero... Impresionante. ¿Cómo se llama el DJ? ¿Cómo se llama ese hombre? Camaleón Landais. Hablando de hip hop. Ahí estamos, Camaleón Landais. Sí, ¿no? Oye, hoy día queríamos tocar, más que nada, todo lo que tiene que ver también, que un ratito más vamos a escuchar y ver unos videos de lo que es la salsa caleña. La salsa caleña, que es un estilo que ya de los años más o menos 70 ha tenido un boom enorme. Él se apoderó de Cali completamente. Exacto. Tú lo debes conocer. En Cali creo que hay un salsódromo donde realmente se hacen los carnavales de salsa más grandes del mundo. Más grandes del mundo, sí. La verdad que yo no he estado específicamente en Cali. Ya. Pero todo el mundo habla de Cali como la capital de la salsa, la capital, digamos, de la danza. Es potencia mundial. Una serie de otras costumbres. Es potencia mundial dentro de la salsa cali. Y ellos dicen, muy orgullosamente, que Cali es Cali y lo demás es Loma. Ya. Este es un dicho bien colombiano. Mira. Cali es Cali y lo demás es Loma. Se encuentra como una zona que es como un valle, que pertenece a todas esas zonas al Valle del Cauca. Ya. Y ahí está también el puerto de Buenaventura. Buenaventura. De ahí es nuestro amigo Jorge, ¿no? Que estuvo con nosotros. Jorge Gamboa. Un saludo para Jorge que nos debe estar mirando. Me mandó un temita. Sí, una serie de poblados. Poblados, algunos muy grandes, otros más pequeños. Tuluá. Claro. La Victoria. Sarsal. Una serie de ciudades. Incluso hay una canción que va nombrando todos los pueblos que pertenecen al Valle del Cauca. Mira. Y ahí es tierra caliente y bala, ¿no es cierto? De muchas temperaturas a lo largo de todo el año. Por donde todos estos ritmos son muy propicios. Si, de todas maneras. Bueno, la salsa caleña. Yo no sé si está, nuestro DJ, está lanzando un temita de fondo para que lo vayan escuchando. A ver. ¿Eh? Sí. Sí, pero netamente Colombia. Y directo de Cali. Claro, dicen que, bueno, en Cali la verdad que las escuelas de salsa caleña crecieron cada una cuadra. Creo que hay una escuela de salsa y creo que son más de 80 agrupaciones que existen solo en Cali de lo que tiene que ver con la salsa. Exacto, exacto, exacto. Ellos tienen sus ferias, sería como nuestro, no es festival, no es festival. Un nuestro carnaval. Un carnaval de invierno, nosotros ellos tienen sus ferias también, donde se presentan muchísimos grupos de todo Colombia y de otros países también. Que quieren animar estas ferias. Y aquellas agrupaciones o grupos musicales que están sonando más en el año, que han tenido, digamos, un impacto importante en la población, son los que llegan a estas ferias a participar y animar. Y hay un ganador. Ah, claro que sí. Hay un ganador cada año de las ferias. De todas maneras, bueno, las escuelas sirvieron mucho, este movimiento tan grande que se forma en Cali y lo que tiene que ver con la salsa, sirvió mucho para sacar a muchos niños y muchos jóvenes de las calles. Que están metidos dentro de estas agrupaciones donde hacen carnavales enormes y se dedican directamente a esto, a estudiar. Y hay reportajes muy, muy lindos de lo que está pasando en la parte cultural, artística y musical, que tienen que ver con la salsa caleña, que es una salsa que finalmente se ha impuesto a nivel mundial. Las competencias, por ejemplo, a nivel mundial, la verdad que los de Cali son campeones mundiales, pero en todo este tipo de cosas. Ahora, la salsa caleña, en cuanto a danza, también tiene una cosa muy particular, que dice que el bailarín, por ejemplo, sus pasos son en 40 centímetros. Por eso sus pies vuelan y muy rápidamente se mueven, pero en el mismo puesto, sin ni siquiera mucho desplazamiento. Ellos dicen que bailan en una sola baldosa. En una sola baldosa. Yo tengo un gran amigo que quiero enviarle un saludo, que en este momento está justamente en Colombia, muy cercano a Cali. De vacaciones con su señor y su hija, pero el tipo cuando llega a vivir a Punta Lera, ya hace muchísimos años atrás, Héctor Iván Sánchez Jaramillo, de profesión fonaudiólogo, llega a trabajar al centro de rehabilitación donde yo trabajaba. Entonces, el primer día, el tipo llega muy formal, le traje y dice, yo me llamo Héctor Sánchez Jaramillo, me gusta que me llamen Héctor Iván Sánchez Jaramillo. Y de ahí quedó por Tito. Ya. ¿Me cuéntanos? El chileno lo redujo a su... ¡Buena, Tito! Y así tenía una impresión. El tipo decía, hermano, yo bailo en una baldosa, yo bailo en una baldosa. Pero me tienes que enseñar a bailar. Bailaba mucho menos que yo. Así que yo doy fe que hay gente caleña que no baila. Que no baila salsa. No baila salsa. Oye, sí, bueno, hay algunos sí que son impresionantes. Baila, hermano, bandito, vamos a ver si lanzamos un video. Yo tuve dos amigos acá que bailaban este tipo de salsa caleña que era Juber con Yuri. Con Yuri. Con Yuri. Bailaban un espectáculo. Hicimos un espectáculo, me acuerdo, en Dejaú. Hicimos un espectáculo en Café Cantante en ese tiempo. En la discoteca. En varias discotecas también. Creo que ahí la que está en Capicace también estuvimos haciendo... Haciendo algunos shows, pero ellos bailaban impresionante. Ellos están en Santiago. Y creo que hacen shows en Santiago. Un saludo para Juber, para Julio. También un amigo para Yuri, si nos están viendo en Santiago. O para su familia. Para su hermana, para su mamá. Y bueno, ellos sí bailaban muy bien de eso. La salsa caleña también se... Es una salsa que es muy rápida. Es muy rápida y es muy acrobática. También en cuanto al baile. Y por eso también es tan impresionante. Y en estos campeonatos mundiales que se han hecho de salsa. Que se hacen en Chile, en Argentina, en todos los países. Y después se llevan a New York o a Miami. La verdad que la salsa caleña es una de las salsas que casi siempre gana los campeonatos. Así que no, muy bien. La salsita caleña. Ahí mi amigo Mero debe tener algún video. Cuando quiera no va usted. Mero, esto es improvisación. Así que DJ Mero. 2.0. Creo que ustedes también, nuestros invitados, les pidieron unos temitas también. Sí, Mero lo tiene anotado ahí. Lo está bajando. Ya, listo. Viene en camino. Viene en camino. Cuando venga, cuando lo tenga listo, los lanza nomás Mero. Oye, nuestro amigo Diego no alcanzó a venir. No vino. Se va para... Me comentó que se iba a una genetía ahí por... Sí, acá a Cerro Castillo. Cerro Castillo. Sí, a tocar cueca. Sí, 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 claro. Ahí anda cuequeándola. Ayer estuvimos aquí con los chicos. ¿Vino? Sí, vino. Diego no vino, pero vino... Oscar. Vino Oscar con David. Con David. Y con Alejandro. Saludos a los chicos. Así que no, hoy día están ensayando. Me dijeron que estaban ensayando porque se van el sábado a primera hora a hacer... Estuvimos cantando cueca ayer aquí. Cuequita brava. Uy, hasta un palcecito, un bolero salió. Eso. Así que no, estuvo muy bien. Oye, yo veo que trajeron instrumentos, chiquillos. Gracias. A ver, si empezamos a hacer ruido, ¿qué les parece? Toquemos, toquemos, toquemos. A ver, a ver, a ver, ¿qué podemos hacer? La verdad que aquí no hay ningún cantante, pero... Bueno, para ver, toquemos algo así, a ver, a ver, ¿cómo nace la salsa? Creo que la nace, bueno, por lo que dice, lo he entendido, la salsa nace también de una clave. Sí, la 3x2 o la 2x3, ¿no? Sí, la 3x2 que vendrías haciendo los tres primeros golpes y él termina con 2. Es muy bravo, бум, 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 бум. Entonces, sí, la salsa, salió. Muy bien, eso, sí, azúcar, agüita dicen los cubanos, agua, de aquí nace la salsa, el pregón, la verdad que aquí nos faltó nuestro amigo Héctor Maflaca, para que pregone, yo soy el cantante, puede ser igual, muy bien, muy bien, un aplauso, a ver si le pedimos, la verdad que bueno, aquí no habíamos, ninguno de nosotros tres está acostumbrado a cantar, pero sí podemos pregonar un poco, pero sin embargo, le pedimos que la gente pueda escuchar un poco en su casa, más o menos de lo que nosotros tratamos de divertirlos, de hacer sonar nuestros tambores, los tambores son muy importantes dentro de esta música latinoamericana, que hemos tenido durante ya tres semanas, ya estamos miércoles de la tercera semana de nuestro programa Integra, son música, raza y color, podríamos a lo mejor lanzar ese mismo temita, yo no sé si DJ Camilo nos puede lanzar un temita y a lo mejor podemos tocar encima, así para ver qué puede suceder, a ver, nuestro amigo DJ si nos ayuda un poco con el temita, ahí está, y nosotros todos yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio, los dedes voy a brindar, y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas, y vieron a divertirse, un camarón en la puerta, no hay tiempo para que pueda pensar, vamos al cante comienza, Y para nuestro amigo ahí en la casa, Héctor Rao Me pasan siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor, no estás hecho Siempre con hembras y en fiesta A alguien le cayó el sombrero ahí Para la gente que en la casita esté bailando Yo soy el cantante Muy bien, muy bien, genial Los boleros, todo se va armando de esta manera Parte uno, después sigue el otro Y van entrando y entrando músicos De eso se conforma la base rítmica Lo que es la salsa La salsa de por sí Tiene que estar siempre los cueros Las congas, ¿cierto? Ahí te siguen con gola, contra campana La campana, ¿cierto? El timbal, el timbal que es súper importante Yo creo que la referencia de la salsa ahí El timbalero que le da el sabor ahí Sí, los redobles Los redobles, los ruivientos En algún momento hablamos Tito Puente Y Iván Yago Muchos, muchísimos Muchísimos Luis Conté El negro Hernández La hola, la chela ahí Claro Hija también de timbaletero, ¿no? Ella creo que estudió también con Tito Puente Me parece Yo me imagino Sí, me parece que sí En algún momento Un reportaje me parece haber visto Que ella fue alumna de Tito Puente En algún momento Bueno ¿Quién no hubiera querido? El negro Hernández Igual También Igual El negro Hernández Sí, claro que sí Muchos referentes de la salsa Capísimo No, claro que sí Bueno, de hecho También dentro de En otros países También hay Muchos niños que Incluso hay competencia de timbaletero Sí Y niños que son Pero así Pero son de una maravilla Es que nacen Ahí está todo Claro Y nacen ahí Y toda la vida Hay algunos videos Que en algún momento Vamos a lanzar Igual Donde hay Orquestas filarmónicas Porque tú Y hay niños Que hacen los radones De la timbaleta Y es un espectáculo Muy bien Bueno Seguiremos hablando A ver si Nuestro amigo Mero Nos tira un videito Antes de irnos a A comerciales Para ir Seguir hablando De la salsa caleña Que es lo que queremos Hoy día A tocar Y toda la música Tropical Vamos con Mero Entonces Para poder continuar Hay que buscar La vida es sabia Hay que buscar Que es lo que queremos Que es lo que queremos Que es lo que queremos Que es lo que queremos